Música Buenos días, es un placer para el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos contar con su presencia hoy en nuestro programa número 14 de Sinergia. Esperamos que la información que les tenemos preparado el día de hoy sea de su agrado, ya que para nosotros es muy importante llegar hasta sus hogares con información valiosa y que sea de gran aporte para su vida cotidiana. En nuestra sección Consejos de Nuestros Profesionales, la arquitecta Viviana Soto nos asesorará sobre la compra de lote. En nuestra sección Contexto, el ingeniero Carlos Enrique Alvarado nos estará acompañando para hablar sobre algunas de las acciones que se están desarrollando desde la vicepresidencia del CEFIA, así como de su experiencia como presidente de la Academia Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio. Damos inicio con el programa de hoy y nuestra primera sección, Consejos de Nuestros Profesionales. Hoy les brindaremos algunos consejos importantes a la hora de elegir un lote, ya que si bien es cierto, es importante conocer el valor del lote, como la ubicación, hay otros aspectos que son fundamentales. Dentro de ellos tenemos lo que es la inscripción del terreno. Debemos asegurarnos de que el terreno tenga un plano de catastro, esté debidamente inscrito en el Registro Nacional y la certificación de la propiedad. En caso de que su terreno o el terreno que usted va a elegir no cuente con el plano de catastro, usted puede contratar a un profesional en ingeniería topográfica debidamente incorporado en el CEFIA para que inscriba como tal el terreno ante el Registro Nacional. Lo otro importante también es las limitaciones del terreno. Las limitaciones del terreno usted las puede conocer con el uso de suelo. El uso de suelo usted lo solicita a la municipalidad correspondiente, dependiendo de la ubicación de su terreno. En el uso de suelo usted va a conocer los retiros, las limitaciones, el porcentaje de cobertura, eso dependiendo de... Algunas municipalidades ya cuentan con plan regulador, otras no, pero eso le va a determinar a usted, y en este caso también al profesional a cargo de la obra, los parámetros para poder diseñar según las necesidades y según las regulaciones de la municipalidad. En el segundo bloque les voy a mencionar acerca de la importancia de lo que es el avalú, porque el avalú tiene varias variables que son importantes considerar para poder tomar una decisión correcta. Qué importantes los consejos que nos ha brindado la arquitecta, y qué necesarios si estamos pensando comprar un lote para construir nuestra casa. Es momento de irnos a unos cortes comerciales, pero les recordamos que después de nuestra sección en contexto, vendremos con la segunda parte de los consejos de nuestros profesionales. Gracias por continuar en Sintonía de Sinergia. Hoy contamos con la participación de un invitado muy especial, el ingeniero Carlos Enrique Alvarado Briceño, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Tecnólogos de Costa Rica, pero además vicepresidente de la Junta Directiva General del CEPIA. Muchas gracias por acompañarnos, don Carlos, es un gusto que nos acompañe esta mañana. Muchísimas gracias, Teresita, a usted y a todo el equipo de producción del programa Sinergia de nuestro Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica por esta amable invitación, y un gran saludo también a la audiencia que en estos momentos nos está observando. Gracias, el honor es para nosotros, don Carlos. No quisiera iniciar mi entrevista sin que antes nos describiera quién es el ingeniero Carlos Enrique Alvarado Briceño. Bueno, muchas gracias, Teresita. Bueno, yo soy una persona que ha tenido una historia de vida, de luchas y de retos importantes para poder alcanzar sus sueños, ¿verdad? Y los sueños van muy relacionados con el servicio público, el servicio a nuestra sociedad. Nací en el año 1984, tengo 34 años, cumplo 35 durante este año. Nací en el Cantón de Acerrí, vengo de una enseñanza, de un ambiente, también un entorno mixto, rural y también en un contexto urbano y también marginal un poco, ¿verdad? Por las circunstancias, digamos, en las que en su momento a mí me tocó iniciar mi vida desde mi niñez, ¿verdad? Pero bueno, eso me ha permitido a mí también ir trabajando con mucha constancia a lo largo de los años, como decía al inicio, para alcanzar mis sueños. Soy producto de la enseñanza pública de Costa Rica. Estudié en el kinder y en la escuela en Acerrí, en la escuela Manuel Hidalgo Mora. Luego, la secundaria la realicé en el Liceo de Costa Rica, donde también tuve oportunidad de sacar mi título de bachillerato en San José. Y finalmente, bueno, mis estudios de universidad se hicieron en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Yo soy ingeniero en construcción. Entré en el año 2003 y me gradué, terminé mis estudios en el 2007 y me incorporé al Colegio Federado en el año 2008. Eso me ha permitido a mí también, obviamente, trabajar en diferentes frentes ya relacionados con varios temas en infraestructura, en energía, en el futuro. El futuro de la innovación, por ejemplo. Por ahí va un poco lo que ha sido mi experiencia profesional. Claro. Don Carlos, y justamente mi pregunta está muy enlazada en lo que usted nos acaba de comentar sobre su vida, porque si bien es cierto, usted es ingeniero, ¿verdad? Construyen sueños. Y usted bien lo define y quisiera que nos explicara qué significa eso, construir sueños. ¿Cómo lo define usted? Bueno, como le comentaba, cuando a uno en la vida le toca ir superando obstáculos y cuando el entorno a usted le pone también las cosas difíciles, ¿verdad? Eso le va forjando a usted una personalidad para identificar también áreas de necesidad y vulnerabilidad en la sociedad, ¿verdad? Y cuando yo hablo de construir sueños es que yo creo que nosotros como profesionales tenemos también un deber importantísimo con los sectores más vulnerables de la sociedad para poder alcanzar la mayor meta que tenemos todos, que es ser felices y que el entorno de alguna manera también nosotros podamos tener la capacidad de modificarlo para que las personas tengan las mismas oportunidades que en muchas ocasiones, por ejemplo, yo me vi beneficiado, pero me costaron mucho alcanzarlas, ¿verdad? Yo cuando hablo de construir sueños hablo de llevarle todas esas oportunidades a los sectores más vulnerables de nuestro país y de la región centroamericana. ¿Qué le hace falta? ¿Cuál sueño le hace falta construir al ingeniero Carlos Enrique Alvarado? Bueno, creo que a lo largo de los años me siento muy satisfecho por todos los logros, todos los éxitos que se han venido alcanzando a lo largo de esta carrera que llamamos vida, ¿verdad? Pero definitivamente hay siempre sueños relacionados ya con continuar, ¿verdad? Sirviéndole a nuestra sociedad desde las diferentes trincheras, ¿verdad? En el plano técnico, en el plano profesional también y todos los aportes que desde ahí uno pueda ir generando. Si usted me pregunta a mí cuál es el sueño tal vez que me falte por cumplir, es ver una Costa Rica muy solidaria, ver una Costa Rica con las mismas oportunidades para todas y todos y, bueno, también ver una Costa Rica muy ambiciosa con una futura generación, ¿verdad?, de profesionales que en la que ojalá hayan muchísimos ingenieros, ingenieras, arquitectos, arquitectas también contribuyendo. Esa construcción de esos sueños, precisamente, don Carlos. Además, don Carlos, usted tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Harvard. ¿Cómo resultó esa experiencia? Bueno, en el año 2016, como les decía yo al inicio, yo creo mucho en la ambición y en el desarrollo de las metas que al inicio tal vez son difíciles de alcanzar. Bueno, en el año 2016 decidí aplicar a la Universidad de Harvard y tuve la oportunidad de ser admitido en la escuela de gobierno John F. Kennedy, que es la escuela que se encarga de preparar los programas relacionados con servicio público, ¿verdad? Entonces, ahí tuve la oportunidad de obtener un posgrado en políticas públicas, una maestría en políticas públicas, con énfasis en gobierno e industria políticas para estos sectores. Don Carlos, ahora nos encantaría conocer cuál es su vínculo con el sector de la infraestructura. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, yo me incorporé al Colegio Federado en el año 2008 como profesional y a partir de ahí he venido desarrollando también una carrera en el sector construcción. Primero arranqué como director de proyectos en el área constructiva, fui contratista también por parte de la empresa Chang Díaz y Asociados en Intel. Luego de eso inicié mi carrera en el ICE hace ya una década, donde desarrollé también funciones como ingeniero geotecnista en los proyectos hidroeléctricos PIDRIS y reventazón. Posteriormente fui enviado a la presidencia ejecutiva también a desarrollar otras funciones relacionadas ya también con la estrategia del ICE como empresa y su interrelación con otros sectores. Y bueno, actualmente me encuentro trabajando en la dirección de innovación y desarrollo de negocios de la dirección corporativa de estrategia del ICE. Muchas gracias, don Carlos, de verdad, por compartir con nosotros un poco de su experiencia en el tema de infraestructura y sobre todo su experiencia como ingeniero. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero volvemos con más con la entrevista del ingeniero Carlos Enrique Alvarado, vicepresidente de la Junta Directiva General del CEPI. Seguimos conversando con el ingeniero Carlos Enrique Alvarado Briceño, vicepresidente de la Junta Directiva General del CEPI. Hemos hablado sobre su experiencia, además, don Carlos, por ser un profesional joven en ingeniería. ¿Cuándo se vincula usted con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos? Bueno, es interesante la pregunta. En realidad, yo me vinculo al Colegio Federal desde el año, desde mis tiempos de estudiante, inclusive, podríamos decir, ¿verdad? Cuando me empecé y era en ese momento presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería en Construcción del TEC y siempre nos involucramos con ASIC, que es la Asociación Costarricense de Ingenieros en Construcción. Ahí tuvimos la oportunidad de iniciar y, bueno, de la mano de dos grandes amigos, colegas, el ingeniero Dennis Mora Mora, que de Dios goce, ¿verdad? Y del ingeniero Ronald Hein, también tuve la oportunidad de recibir una mentoría muy importante a lo largo de los años, también al interno del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, participando también en sus juntas directivas. Estoy en mi segundo periodo ya como fiscal de la junta directiva. Tuve la oportunidad también ya de haber sido fiscal para el periodo 2015-2016 de esta junta directiva. Adicionalmente, he participado en las comisiones, diversas comisiones paritarias a lo largo de los años, involucrado también al servicio del gremio, ¿verdad?, de los profesionales. Y también estoy ya en mi segundo periodo como director general del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos ya en la Junta Directiva General. En estos momentos he sido también honrado con el cargo de la vicepresidencia de la Junta Directiva General. Excelente. Y uno de los ingenieros más jóvenes directores de esta Junta Directiva General del CEPIA. Yo quisiera que tal vez usted nos cuente un poco, don Carlos, ¿qué proyectos desde su perspectiva están trabajando en pro del desarrollo de los profesionales de ingeniería y de arquitectura de este país? Bueno, nosotros hemos desarrollado una dinámica de trabajo siempre bajo el liderazgo de nuestra señora presidenta de la Junta Directiva General, Ingeniera Iliana Aguilar. Hemos desarrollado una dinámica de trabajo en la que todos, ¿verdad?, aportamos y llevamos diferentes temas, ¿verdad? En el caso mío, por ejemplo, yo estoy a cargo de temas relacionados, por ejemplo, con el monitoreo legislativo, ¿verdad?, de los proyectos que se están realizando, se discuten en la Asamblea Legislativa, para asegurarnos siempre que las decisiones políticas relacionadas con la ingeniería y la arquitectura respondan siempre a criterios técnicos y no criterios políticos, ¿verdad? Adicionalmente, nos hemos dedicado mucho a impulsar todos los temas de simplificación, ¿verdad?, de trámites. De trámites, de construcción. Correcto, ¿verdad? Y, por ejemplo, hemos estado siempre impulsando el desarrollo de las plataformas digitales, ¿verdad?, como APC, ¿verdad?, el APC Requisitos, que también se anunció hace poco tiempo. En febrero de este año, justamente, con la Primera Dama de la República, con el Claudio Villadores. Correcto, así es, porque hemos venido también muy de la mano colaborando con las autoridades del Gobierno de la República, que es parte del aporte de nosotros como colegio profesional para, precisamente, la mejora del producto de política pública que reciben los ciudadanos y nosotros, como Colegio Federado, creo que hemos hecho importantes aportes, ¿verdad?, a esta labor. También, bueno, ahora que se está implementando el uso también de la bitácora digital, ¿verdad?, en nuestro gremio y con eso vamos a facilitar también toda la transparencia y el trámite. Es un cambio de mentalidad, ¿verdad?, también un poco locales. Así es, nosotros hemos venido haciendo este aporte también, no solo al gremio, sino a Costa Rica, como lo comentaba al inicio, precisamente pensando en cambiar esta mentalidad, ¿verdad?, de papel, de que todo tiene que ser en papel y, como siempre, ¿verdad?, pensando no solamente desde el punto de vista del medio ambiente o de la eficiencia de los trámites, sino también mucho en la transparencia, ¿verdad?, en que los ciudadanos tengan la oportunidad también de verse beneficiados. Otro ejemplo es el proceso en el que nosotros, como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, hemos venido apoyando las labores del IFAM, también en conjunto con el IFAM, para digitalizar también todos los trámites de construcción en las municipalidades de Costa Rica. Hace poco tiempo también anunciamos que ya 35 municipalidades forman parte de este ranking de efectividad municipal, ¿verdad?, que se da para las municipalidades que están… Y que esperamos que poco a poco se vayan incorporando más, ¿verdad?, en beneficio de los ciudadanos, sobre todo. Así es. Y, bueno, también estamos impulsando temas de sostenibilidad, ¿verdad?, el Colegio Federado también ha hecho importantes esfuerzos. Somos un colegio marca país, somos un colegio bandera azul ecológica, somos un colegio que trabaja proyectos relacionados con la descarbonización, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el Colegio Federado ya tenemos una estación de carga rápida, ¿verdad?, que se logró construir aquí al frente de nuestras instalaciones gracias al convenio que tenemos con el grupo ICE, ¿verdad?, particularmente con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Entonces, como les digo, nosotros como colegio y los directivos vamos a seguir impulsando todas estas líneas relacionadas con la innovación también y, por supuesto, que es otro tema cardinal importantísimo, la defensa también de nuestro gremio, la defensa también del sector construcción como baluarte para el desarrollo y de la industria de la economía de nuestro país. Claro, don Carlos. Usted sin duda ha sido reconocido a nivel nacional e internacional por impulsar el desarrollo del tema aeroespacial. Cuéntenos un poco sobre esta experiencia que usted ha tenido, pero sobre todo porque el año pasado recién se tuvo la oportunidad de tener el primer satélite centroamericano y usted formó parte de esta iniciativa. Bueno, sí, el tema aeroespacial es otro de mis sueños, ¿verdad? Yo tengo ya una década de estar impulsando este tema en nuestro país, en Centroamérica y también en otras latitudes del mundo. Parte de eso, bueno, nos llevó a lanzar, ya fue aquí en este mismo Colegio Federado cuando se anunció por primera vez que se estaba trabajando en el diseño y desarrollo del primer satélite centroamericano. Eso fue ya hace bastantes años, casi una década que se realizó ese anuncio. Y bueno, los esfuerzos rindieron frutos gracias a un extraordinario equipo de trabajo, a un extraordinario socio académico como fue el Tecnológico de Costa Rica, ¿verdad? Como uno de los socios del proyecto Irasú y obviamente también al apoyo incondicional que nos brindó el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Hoy podemos decir que tenemos el primer satélite de Costa Rica y de Centroamérica orbitando la Tierra y ahí está el logo también de nuestro Colegio Federado y del Colegio de Ingenieros y Tecnólogos también que fue cardinal para el desarrollo de esta labor. También actualmente sigo impulsando el tema desde diversas trincheras, por ejemplo, en su momento fui el impulsor también aquí en el Colegio Federado de la creación de la Comisión para el Desarrollo de Capacidades Aeroespaciales, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir justamente desde aquí potenciando, impulsando este tema porque yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Entre más jóvenes y profesionales jóvenes que sueñen con llegar al espacio, ¿verdad? Más ambición y más beneficios vamos a tener nosotros, no solo como Costa Rica sino como región centroamericana en el involucramiento de una cadena de valor muy, muy importante y de alto nivel para el mundo y para el futuro de la humanidad. Y yo quiero como profesional que Costa Rica llegue a ser parte de la sociedad cósmica del futuro y para eso vamos a seguir trabajando muy fuerte en este tema. Y antes de finalizar, don Carlos, por supuesto que me gustaría que usted nos envíe un mensaje a todos esos jóvenes profesionales también que nos están viendo o los papás de algunos de los chiquitines que tal vez están en este momento interesados en involucrarse en el tema de la ingeniería y sobre todo en temas tan innovadores como el tema aeroespacial, ¿verdad? Que algunos tal vez piensan que están muy lejos pero que podrían incorporarse a la magia de esa construcción de sueños que usted nos mencionaba al inicio para poder ir despidiéndonos de esta entrevista. Bueno, yo lo que les puedo decir a todas y todos ustedes es que no permitan que nadie les quite sus sueños, que nadie les corte las alas. Costa Rica es un país pequeño en territorio pero es enorme en talento y ambición y nosotros como costarricenses y particularmente todos los jóvenes que tienen sueños en estos momentos también tienen el talento. Lo importante es mantener la ambición, pensar en grande y como al inicio no permitir que nadie les quite sus sueños. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Carlos, más bien por acompañarnos esta mañana. Les invitamos para que continúen en Sintonía de Sinergia. Ya vienen los consejos de nuestros profesionales. Agradecemos al ingeniero Carlos Enrique Alvarado por su participación y por la información brindada que esperemos que sea de su agrado para ustedes, nuestros espectadores. Para finalizar el programa de hoy, vamos con la segunda parte de nuestra sección Consejos de nuestros profesionales. Antes les hablé sobre la importancia de la inscripción del terreno y las limitaciones del terreno. Ahora vamos a continuar con lo que es el avalúo. Este le va a ayudar a usted a determinar si cumple o no con las expectativas que usted desea y que se ajusten a sus necesidades. Debemos hacer un estudio previo donde se valoren muchas variables. Dentro de esas variables está la ubicación de la propiedad en relación al cuadrante, es decir, si su terreno es cuadrado, esquinero, medianero, etcétera. También la regularidad o la forma del terreno. No todos los terrenos son simétricos, algunos son asimétricos, eso va a depender y eso es importante considerarlo. El nivel del terreno, ¿verdad? Eso quiere decir que si su terreno se encuentra al nivel de calle o acceso, ¿verdad? Principal, sobre o debajo. Esas cosas hay que definirlas bien porque eso le va a permitir al profesional a la hora de diseñar el proyecto. Lo otro es la topografía. La topografía también es muy importante porque usted va a conocer las dimensiones reales de su terreno, así como también las curvas de nivel. ¿Por qué? Porque hay terrenos que son llanos, hay otros que tienen pendientes más pronunciadas, ¿verdad? Y eso también influye a la hora de tomar las consideraciones para el diseño de su proyecto. Lo otro es el tipo de suelo, que es muy diferente a lo que les mencioné anteriormente del uso de suelo, porque el tipo de suelo es un estudio que el profesional a cargo, ya sea un ingeniero o un arquitecto debidamente incorporado en el CEFIA, debe realizar a través de profesionales expertos para determinar y conocer las características del terreno, ya sea que el terreno de su lote sea arcilloso, arenoso, rocoso, etc. Y esas cosas pueden hacer que el proyecto que usted tiene para construir se incremente, ¿verdad? O carezca. Y lo último, no menos importante, son los servicios y el equipamiento urbano. Cuando hablo de servicios me refiero a los servicios públicos básicos, como la disponibilidad de agua potable, si tenemos un alcantarillado cerca, también tiene que ver con los pavimentos y otra serie de aspectos también que son fundamentales e importantes a la hora de elegir un terreno. Y lo del equipamiento urbano es porque también debemos considerar si tenemos escuelas públicas cerca, paradas de buses, municipalidad, incluso leváis, ¿verdad? Entonces usted, bueno, en este caso el profesional le asesoraría a usted si es o no conveniente el terreno que usted va a elegir para las necesidades que usted necesita abastecer, cumplir. Estos y otros consejos los puede adquirir en la guía de los 10 pasos para construir su proyecto de vida. Así llegamos al final de un programa más de Sinergia. Esperamos que los temas y consejos abordados hoy sean de gran utilidad para su vida. Agradecemos al ingeniero Carlos Enrique Alvarado y al arquitecta Viviana Soto por sus valiosos aportes al programa del día de hoy. Para nosotros ha sido un placer llevarles el programa de hoy. Recuerde que todo diseño y proyecto de construcción debe ser asesorado por profesionales en temas de ingeniería y de arquitectura. Que tengan un excelente fin de semana.